A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, reina elfa, la partida de ajedrez, se nos está haciendo un poco larga, reina elfa, los duendes siguen correteando por ahí, ¿has hablado con ellos, reina elfa? ¿Sí? Y te han dicho que eres una reina elfa muy buena, muy buena, muy buena, porque le dejas corretear libremente, ya que los duendes son así. ¿Y los ogros, reina elfa? Si me permite su alteza la pregunta por los ogros. Ah, vaya, me estás hablando con los ojos, me estás hablando con los ojos. Es pensante que conecte con tus ojos, a ver, a ver qué me dice. Sí, hay que usar menos la boca, hay que hablar más con los ojos. Ah, sí, que los ogros, que ni contigo ni sin ti. No puedo estar ni con ellos ni sin ellos. Es una canción, ¿sí? Una canción de jugulares y de poetas, sí. Que ni contigo ni con ellos ni sin ellos. Y a veces la vida mejoría. Antes de mí estaba jugando al ajedrez con otro ser fantástico del mundo de fantasía, ¿no? Reina elfa. Con un ogromante estaba jugando, con un ogromante. Ya decía yo que las fichas tenían una vibración especial, señora. Reina elfa. Reina elfa. Es decir, yo que las fichas tenían una vibración especial. Y la torre. La torre permanece absorbiendo luz de luna. La torre blanca permanece absorbiendo luz de luna. Reina elfa. Anoche me dio una vuelta por ahí, reina elfa. Y sigue subiendo luz de luna. Y está preparada para que tú hagas tus hechizos, sí, reina elfa. Tus pasos mágicos en la torre blanca. Para cuidar de nuestro mundo de fantasía, reina elfa. Dicen los unicornios que cuando te ven arriba, reina elfa de la torre blanca, haciendo tus pasos mágicos. Y tus hechizos con la obra de cristal. Dicen que en los unicornios le brilla el cuerno. Y los ogros se calman. Para hacer tus pasos mágicos, que solo comprende la gente de la alta jerarquía de los elfos. Reina elfa. Y los enanos. Los caballitos, los ponis de los enanos. Ah, también vas a ir a ver a los ponis de los enanos, reina elfa. O vas a mandar un nigromante a ver a los ponis de los enanos. Aquí no lo sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no me lo quiere decir. Es un secreto, es un secreto. Pero perdone usted, reina elfa. A ver si sale el arco iris. Yo quiero que salga el arco iris. Para seguir el camino amarillo y encontrar las monedas de oro de los enanos y de los duendes. Lo quiero coger una, lo quiero coger más. Una moneda de oro tengo yo para dos años. Una moneda de oro tengo yo para dos años. Solo quiero coger una moneda de oro, reina elfa. ¿Me permitirá seguir el camino amarillo? Ah, que no depende de ti. Que depende de las demás criaturas del mundo de fantasía. Vaya reina elfa. Mira, la reina blanca del otro lado del hemisferio del fantasía. Es la reina blanca del otro lado del hemisferio de fantasía. Dice que está haciendo velas. Dice que está haciendo velas. Está haciendo velas mágicas que tienen un efecto agradable en algunos seres de fantasía. El efecto agradable dice que los pacifiquen las fuerzas. Las velas le dan mucha fuerza. La reina blanca dice que las velas le dan mucha fuerza, mucho poder vital. Y que pueden hacer muchas cosas que antes no podían hacer. Las velas con su olor. Reina elfa. ¿Qué opina? Ah, que quieres investigar sobre el tema. Tienes que leer libros de magia para investigar sobre el tema de las velas de la reina blanca. El otro lado del hemisferio de fantasía. Pues sí, es curioso, es curioso. ¿Cómo habrá hecho esas velas? Dice que huele muy bien. No saben definir el olor. Pero dice que el olor es... 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 Es de una magia que todavía no se puede describir. Es una magia que no se puede describir. Es una magia que no se puede describir. Y el peón negro este se ha convertido en una dama. El peón negro este se ha convertido en una reina. En otra región del mundo de fantasía, un peón se ha convertido en una reina. En una reina de fantasía. Yo solo le informo, señora reina elfa. Yo solo le informo, señora reina elfa. Yo solo le informo, es que me lo han comunicado unos trasgos, unos trasgos y unas hadas. Y unas hadas me lo han comunicado. Y dice que todavía no sabe comportarse como una reina. Creo que se ha hecho reina y está aprendiendo a ser reina... Reina en un sitio de... En un estado de mundo de fantasía. Señora reina elfa. Señora reina elfa. Y la brisa sopla... Esa brisa que sopla tan fresquita y tan dulce... Las estás haciendo tú, reina elfa. Ah, que no eres tú, eres un nigromante. Ah, que guay, que guay. Es muy chula porque... Seca su bolsito... Y calma los nervios y te puedes tomar... Un vaso de hidromiel tranquilamente... Y disfrutar del aire del mundo de fantasía. Y de la hierba que crece, se oye crecer la hierba... Y las flores y todo. Bueno, reina elfa. Ah, me has hecho jaque, reina elfa. Me has hecho jaque. Me has hecho jaque. Me has hecho jaque otra vez. Bueno... Me retiro a mi reina elfa. A sus pies reina elfa. Me he hecho jaque. Me he hecho jaque. Me he hecho jaque. Me he hecho jaque. Me he hecho jaque.